El pozol, una de las bebidas más populares de nuestro estado tabasqueño, calificado por algunos como la bebida de los dioses. Una mezcla de maíz y cacao que se consume desde la época prehispánica y que nos fue heredada por los mayas chontales. Ahora si ha chuchado, vayan prendiendo el fogón porque vamos a preparar un delicioso y refrescante pozol 100% tabasqueño. Este episodio es patrocinado por Pozolazo, Hacienda RC. Me puse a pepenar unas hojas secas y unos chiribitos, que vamos a acomodar de esta forma. Nos vamos a ayudar de unos cerillitos y dejamos que se encandile el fuego. Ahora en una olla colocaré agua y 3 kilogramos de maíz. Retiraremos todo ese maicito que zurda, o flote pues, y colocamos en nuestro fuego directo. Ahora haré el proceso de nixtamalización. Es por eso que agregaré dos puñaditos de cal a nuestro maíz. Este proceso hará que el maíz pierda el pericarpio. O la cascarita, pues diantre para que me entienda. Este proceso también ayudará a mejorar el sabor, color y aroma de nuestra masa. Tapamos nuestra olla y dejamos en el fuego de 45 minutos a una hora aproximadamente. Esto dependerá de la intensidad del fuegaral que le ponga. Como es una masa para pozol, trataremos que no se nos recosa el maíz. Esto es totalmente a gusto. Una vez que lo bajemos del fuego, haremos el proceso de lavado para eliminar la cal de nuestro grano de maíz. Aquí donde vivo, le decimos que no quede piscado. Vamos a lavar con abundante agua. Y yo lo haré aquí, en esta batea. Te recomiendo que lo hagas con cuidado. No te vayas a quemar las manos, achuchado. Después de dos o tres lavaditas, restregándolo muy bien, te debe quedar así, hasta que salga clarita el agua. O si también quieres, puedes dejar que se enfríe un rato en lo que te pones a tostar el cacao. Que es el siguiente paso que vamos a hacer. Ahora fíjate bien, tengo aquí un kilogramo de cacao criollo. Sembrado, cosechado, fermentado en la región de la Chontalpa. En la hacienda cacautera de nuestros amigos de Hacienda RC. Más adelante, te mostraré en video, todo el proceso de fermentación de estos granos de cacao. Después de meterle más leña a nuestro fogón, pondré un comal de barro al fuego. Dejamos que se caliente, y aquí pondremos a tostar nuestro cacao. Eso sí, achuchado. Ya que se haya calentado el comal, dejamos solo las brasas. Para llevar este proceso lento, para que no se nos vaya a chamuscar nuestro cacao. En nuestro bello Tabasco, en la zona de la Chontalpa, hay muchas haciendas cacauteras. Y es de aquí, donde se exporta el mejor chocolate para el mundo entero. Como este proceso es muy lento, como ya te dije, dejamos pasar 45 minutos meneándolo para allá y para acá. Y podemos escuchar cómo empiezan a tronar los granos de cacao. Esto nos avisa que estamos llegando al punto de tostado perfecto. Es aquí, cuando retiraremos del fuego y dejaremos enfriar para posteriormente quitar la cascarita o pelarlo. Si tienes tiempo y no eres tan flojo, puedes hacerlo así, uno por uno. O puedes mastrujarlo y soplarlo. Así, así como lo hacían mis tías. Pero para esto la verdad que se necesita práctica. Ahora, ya teniendo nuestro maíz lavadito, vamos a molerlo. Para eso, yo tengo un molino eléctrico. En este le daré una pasada para que quede quebraón. Y el chichito quede grueso. Así me gusta a mí. También si lo prefieres, puedes darle dos pasadas para que quede un chichito más fino o resacado, como le decimos acá. Anteriormente, este proceso se hacía al puritito metate o en molinos de mano. Bueno, pero nos llegó la revolución industrial y pues nos trajeron los molinos eléctricos. Una vez que ya molimos todo nuestro maíz, llegó el momento de echar los granos de cacao tostado. Para esto, apretaremos bien nuestro molino. La cantidad de cacao es a gusto. A algunos les gusta cargadito, a otros más ligerito de sabor. Por eso te repito que la cantidad de cacao es totalmente al gusto. El pozol es una bebida nutritiva, hidratante y que a nuestra gente le ayudaba también a mitigar el hambre en sus largas jornadas de trabajo en el campo. Ahora ponemos todo en una palangana, pues llegó el momento de amasarlo. Yo agregaré muy poca agua, esto evitará que se eche a perder rápido. Amasamos muy bien hasta integrar bien la masa y el chocolate. Ya luego iremos formando las características bolas de pozol. Ya por último, agarramos una buena cantidad de pozol y lo batimos. Este proceso lo haré a mano, pues se sabe que así sabe más bueno. Este pozolito lo estoy preparando con agua. Pero algunas personas también lo preparan con leche, con horchata o incluso le agregan canela. Y hasta agrio, sabe buenísimo diantre. Y uno que otro trastuchado también lo toma con azúcar, lo vas a creer. Pero eso ya es chotería. Pero bueno, tú tómalo como a ti te guste. Si tú eres tabasqueño, jondéatelo en una jícara o acompañado de cualquier dulce típico de nuestra región. Y si nos ves desde otro estado u otro país, te aconsejo que visites Tabasco y quedarás enamorado de su gente y su gastronomía. Oye, Xuxao, lánzate a comprar un dulcito de oreja de mico. Y recuerda que el pozol no se crea ni se destruye, solo se menea. Ahora sí, Xuxao, ya tenemos listo nuestro pozol con cacao. Nos venimos hasta la hacienda de nuestros amigos de Hacienda RC a preparar esta receta para todos ustedes con mucho cariño. Aquí nuestros amigos de Hacienda RC se pusieron guapos con su fogón, con el molino. Nos dieron todas las facilidades y pueden encontrar todos los productos de Hacienda RC, así como los nips de cacao, cacao orgánico, avena con cacao y otros productos más en su página de Facebook, Hacienda RC. Y pues aquí está haciendo un calorcito y la verdad que ya batimos nuestro pozol a la mano y ahí en casita a ustedes a refrescarse y atásquense diantre. Nos quedó chulada este pozolito y está friísimo ahorita con este calorón que está haciendo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Adiu! Cuidadito y te vayas a ir sin dejarnos tus comentarios y seguir nuestras redes sociales diantre. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. ¡Adiu!